Buenas de nuevo, vamos a ir arrancando con la segunda parte de la mañana, vamos a ver si podemos ir tomando asiento, que ha estado súper entretenido el descanso, pero lo que nos viene por delante va a estar muy, muy guay. Está por ahí Gabriela Wiener ya preparada. Gabriela, todavía están hablando de lo bueno que estaba Lumus de Remolacha. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale. Pues arrancamos con Gabriela Wiener, que hoy nos trae una ponencia titulada Periodismo de Otras Guerras. En ella nos da su particular mirada como activista, escritora y periodista en relación a movimientos y luchas actuales como el antirracismo y los feminismos. Gabriela Wiener es escritora y periodista peruana, residente en Madrid. Ha publicado los libros Sexografías, Nueve Lunas, Llamada Perdida, Dicen de Mí y los libros de poemas, ejercicios para el endurecimiento del espíritu y una pequeña fiesta llamada Eternidad. Su libro más reciente es la novela Huaco Retrato. Gabriela ganó el premio Nacional de Periodismo de Perú por un reportaje de investigación sobre un caso de violencia de género. Sus textos han aparecido en antologías nacionales e internacionales y han sido traducidos al inglés, portugués, polaco, francés e italiano. Sus primeras historias se publicaron en la revista peruana de periodismo narrativo Etiqueta Negra. Fue redactora jefa de la revista Marie Claire en España y columnista del The New York Times en español. Hoy escribe una columna para público.es. Es creadora de varias performances que ha puesto en escena junto a su familia y recientemente escribió y protagonizó la obra de teatro Qué locura enamorarme yo de ti. Junto a sus compañeras están construyendo el proyecto de Residencia Literaria y Comunidad Artística Sudacasa en Castilla-La Mancha. La recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, Gabriela. Gracias. Buenas. Hola, me voy a sentar aquí porque es como más, como voy a leer un texto, no sé, me siento más como cómodo aquí, si no les importa. Un poquito de agüita. Muchas gracias por estar aquí, gracias a estas maravillosas jornadas de igualdad, a todo el equipo, a la organización, que bien funcionamos, y a todas las estudiantes y gente que esté aquí para escuchar. He traído esta ponencia, cuando yo vi ponencia dije ponencia, pues no, voy a hacer una ponencia. Luego me fui desviando por el camino y ya se quedó en muy poca ponencia, pero bueno, voy a leer esta vez. Cuando propuse esta ponencia, bajo ese título, Periodismo de Otras Guerras, aún no ardía la Franja de Gaza y con ella su infancia en directo. Yo hubiera querido centrarme en todas esas otras guerras en las que nos toca poner el cuerpo cada día como mujeres, migrantes, como cuerpos racializados y diversos, como reporteras, como periodistas, como comunicadoras feministas. Pero la gran guerra se lo comió todo, lo ocupó todo y se convirtió en el único tema. La historia se cuenta sola con una treintena de periodistas asesinados en Gaza, la mayoría de hombres árabes, por querer contar al mundo un genocidio desde la primera línea de fuego. Hay miles de personas muertas, hombres, mujeres y niñas, vidas que no le importan al sistema, apenas movimientos sobre el tablero de la era de los imperios, un juego de mesa muy popular en los 80. Todas las guerras tratan de fronteras, de vallas, de muros, de cárceles, de campos de alambres de espino. Las fronteras son armas necropolíticas. Me refiero a políticas de Estado como las de Israel, como las de España y otros países del norte global que se reparten el mundo y el poder de gestionar la vida y la muerte de los otros. La guerra trata de lo que está en las antípodas de lo que nos convoca hoy. La guerra trata de la desigualdad. En las guerras, los y las nadies del mundo son más nadies que nunca y los son justo porque vienen de otras guerras. Las del hambre, las del racismo, las del patriarcado, las del colonialismo. Nunca se fueron. Aún están en ellas cuando les estalla una más brutal en la cara. Son supervivientes de largas e inacabables luchas. Su experiencia es la de la constante exclusión y el conflicto permanente. Los palestinos reflejan en extremo esta dinámica violenta que sufre quien es usurpado, saqueado, expulsado, deportado, arrinconado y enjaulado en su propia casa. Su drama no nos es ajeno ni tan lejano. En cada mujer, en cada niña, en cada hombre palestino destruido, está el éxito, la consagración de eso que quiere destruirnos a todes. En los últimos años, las voces de las nadies se han levantado con rabia y dignidad para decretar en primera persona el fin del silencio. El fin de los mediadores salvadores que nunca acaban de salvarnos, el fin de ese dar voz del que se ufanan los medios, las ONGs, los blancos, las blancas, los periodistas, para dar paso a otra cosa, a una voz que se impone suya e inalienable. El ventriloquismo, el arte de usurpar el lugar de otros sujetos políticos, nunca pasa de moda, como las mesas de hombres hablando de lactancia materna, como las de blancos y blancas hablando de negros y marrones. Hola, me llamo Gabriela Biner. Me encantaría presentarme como una víctima, pero ya no cuela. No crucé ni el mar, ni una valla, ni un muro, ni un desierto. Tomé un avión con lo poco que tenía y me regularizó Zapatero, entre otros 400.000 migrantes en el 2004. Regularización extraordinaria, por cierto, que no aparece hoy como tema en el acuerdo entre el PSOE y sumar, pese al arduo trabajo de regularización ya, por conseguir, y consiguieron, 700.000 firmas para esta ILP. Ni un párrafo para las migrantes amigas en ese acuerdo. Este es el mundo. Este es el país. Yo soy, sobre todo, una periodista migrante. Me pasé aquí 20 años como escritora a mil oficios, a veces más o menos precaria, hasta que escribí un libro que coincidió con una época, digamos. Quizá entre muchas ayudamos a forjar esta época y por eso supongo estamos por aquí. Algunas hemos convertido todo lo que somos en trincheras compartidas a jornada completa y juntas hemos logrado lo imposible, ser escuchadas, y hasta ser temidas. Recuerdo muy bien ver a periodistas interpelar a la escritora y periodista argentina, Luciana Peker, durante un festival de periodismo porque se nombró como periodista feminista. Ya lo decían en la primera mesa. Para la academia, el periodismo feminista no es periodismo porque no es objetivo ni es neutral. ¿Cómo deberíamos cubrir, cómo debería cubrir una periodista, por ejemplo, el caso de las miles de campesinas y campesinos también, aunque muchos menos, esterilizados a la fuerza durante el gobierno de Alberto Fujimori en los 90 en mi país? ¿Se puede ser neutral? La supuesta neutralidad sirve al poder, porque le hace fácil la vida al poder. Si las periodistas feministas no hubieran abierto también la palabra, no se hubiera extendido por todo el mundo la denuncia del abuso sexual, por supuesto. Nunca olvidaré las palabras de Luciana cuando dijo, no contamos la historia, la hicimos contando. El periodismo feminista es un soplido de letras que construyó el futuro, escribió Luciana, que escribe precioso. ¿Podremos hacer lo mismo, me pregunto, las periodistas antirracistas, anticoloniales, con conciencia de clase? A veces tengo miedo, amigas, lo confieso, tengo miedo. Recuerdo el primer artículo feminista que escribí celebrando el advenimiento de un renovado movimiento feminista global. Hasta ese momento no había en mi país ni justicia para las mujeres y niñas, ni aborto legal, ni matrimonio igualitario, ni ley de identidad de género. Lo que sí había eran muchas desaparecidas, acosadas, violadas y asesinadas, mucha revictimización, muchos abortos clandestinos, mucha homofobia, racismo y transfobia y muchos curas y diputados decidiendo sobre nuestros cuerpos. Han pasado siete años desde que escribí ese artículo por primera vez y todavía en el Perú no conseguimos tener ninguna de las cosas que conté que nos faltaban. Ninguna. En cambio ha aumentado exponencialmente todo lo que queremos erradicar. Por ejemplo, hasta tenemos la primera presidenta mujer del Perú, pero es una dictadora. Gobierna con las fuerzas armadas y mata campesinos pobres que reclaman lo justo. Así que esto era el feminismo. Y no se puede decir que no lucháramos, tampoco que fuera un fracaso global. Habla por ti, Gabriela, habla por el fracaso peruano, no por nosotras. Hay grandecitos, qué duda cabe, ni una menos. El Me Too, cuéntalo, yo sí te creo, la huelga del 2018 en España porque si paramos para el mundo, el violador eres tú, el transfeminismo, los feminismos negros comunitarios y del sur, la marea verde, el aborto legal en Argentina, en México, en Colombia, el profundo cambio de conciencia, la conmoción social, el otro relato, los nuevos sentidos comunes y por supuesto el periodismo feminista. Se acabó más recientemente. Pero no podemos decir que estemos bien. Cuando piensen que estamos bien, miremos todos esos bebés, esos niños y niñas palestinas de ojos hermosos cerrados para siempre por misiles israelíes. Miren los vivos y desquiciados buscando los fantasmas de sus mamás y sus papás. Miremos a esas representantes europeas justificando lo injustificable. Miremos qué cantidad de tibios, de equidistantes y qué cantidad de fascistas, por Dios. Miren que no saber la diferencia entre guerra y genocidio. Cuando piensen, cuando pensemos que estamos bien, vayamos a ver lo que pasa en Jujuy a esa Argentina que nadie sabe que es Argentina porque ahí no son blancos ni hablan como porteños. Vayan a Puno, yo acabo de estar ahí y miren qué fácil de matar son los indios, como hace 500 años, tal cual, facilísimo. Miren a las generalas gringas, hablar de América del Sur como su gran despensa, rica en árboles, agua y litio y verán qué bien estamos. En estos años escribí tantas columnas y artículos feministas que hasta me cansé de escribirlos. Y en el camino, de alguna manera, mi feminismo también cambió. Comencé a hablar de antipunitivismo y de justicia restaurativa. Nunca volví a escribir la palabra sororidad que antes me gustaba tanto, ni volví a hablar del sujeto mujer en términos excluyentes, ni de romper el techo de cristal como objetivo. Entendí, por ejemplo, que la lucha contra la violencia de género era indesligable de la lucha contra la violencia racista y contra la violencia social, política y económica. Escribí sobre ser marrón y sobre el régimen de la blanquitud. Conté cómo vi, con lágrimas en los ojos, pelearse a golpes a feministas en la manifestación del 8M por temas irreconciliables. Vi cómo se cancelaban entre sí. No lo conté, solo lo miré asustada. Le escribí una carta a Papá Noel para que el próximo año, en lugar de pegarnos, tendiéramos puentes, pero no me lo trajo. Hicimos cosas. Hicimos cosas, sí, claro que hicimos cosas juntas. La respuesta a la última ola de igualdad en el mundo, lo dijeron las compañeras al principio de la mañana, y que hayamos asomado nuestras cabezas por la puerta falsa, despertó una reacción brutal y organizada de los sectores conservadores, ultras y élites dominantes en general que están en todas partes, y que hoy trabajan en ello, se empeñan e invierten millones intentando neutralizar a estas nuevas comunicadoras, capaces de cambiar el rumbo de cualquier historia, de voltear resultados electorales, de votar mal, como dice Vargas Llosa, y cortarle el paso al fascismo. En varios lugares del mundo, el periodismo activista comprometido y defensor de justas causas, que forma parte de los movimientos de liberación y es un actor más en los procesos por la adquisición de derechos y cronista de los estallidos sociales últimos, está amenazado, acosado y perseguido por su potencial político y transformador. Son las aborteras las que no dejaron ganar a mi ley en primera vuelta en Argentina, son las comunidades aymaras las que están dando ejemplo de resistencia en la actual coyuntura dictatorial en el Perú. Pero el estatus quo, si es algo, es duro de ruer. Decía que recuerdo todavía los congresos de comunicación en los que se nos cuestionaba que hiciéramos un periodismo no neutral, no objetivo, activista. Recuerdo los congresos de cronistas en los que nos cuestionaban escribir desde el yo, sobre el yo. Recuerdo los congresos en los que éramos tan pocas y tan indeseables. Son mucho más peligrosos los periodistas que van de objetivos y que nunca dicen quienes les pagan o los favores que deben, que yo solía decir, Wallraff, un periodista alemán indeseable, que se disfrazaba para denunciar realidades oscuras y terribles como la explotación laboral. Tengo ganas a veces de volver a ser una periodista gonzo y entrar de infiltrada, incógnita, a trabajar como periodista asalariada en una empresa periodística para contarlo desde adentro. Se me ha ocurrido. ¿Alguien en la sala que quiera pagarme esa aventura? El periodismo que habla tanto de sí mismo, este pavo real, que organiza congresos sobre su labor y se cubre de gloria por ello, el periodismo hegemónico ha tenido históricamente un papel deshumanizante, adicto a los cuerpos sin historia, sin nombre, fotografiados sin compasión, ha contribuido a crear la narración misógina, racista, clasista que divide al mundo en cuerpos válidos y en cuerpos no válidos, en cuerpos y personas superiores y comunidades inferiores. El periodismo es, fue, puede, ser, sigue siendo, el departamento de marketing del patriarcado, la publicista de los colonialismos, la gente literaria del imperialismo, el pseudo escritor que sostiene esta ficción de poder como real en 1.200 caracteres. Eso puede ser el periodismo. ¿Qué tipo de periodismo, me pregunto, se está haciendo hoy en Europa si los medios europeos están dirigidos, gestionados y escritos por personas blancas casi en su totalidad, especialmente por hombres en puestos de decisión? Un periodismo de sesgo, sin duda, es el que puede ser. Racista, tal vez, podríamos llamarlo. El periodismo que se llena la boca con la palabra objetividad no es capaz de una cobertura objetiva. Esa es la conclusión. Es un periodismo, además, que criminaliza, exotiza e infantiliza. Olvídalo. A nosotras no nos van a llamar para hablar de belleza y felicidad en los periódicos. Los cuerpos no blancos son noticias solo en tanto criminales, en tanto raras avis, en tanto supersexis, o gente en apuro, en apuros terribles. A mí últimamente no dejan de buscarme como migrante sexy, por cierto. Un tercio de los bulos periodísticos son sobre migración y ninguno dice que la gente migra por el papel que tuvo Europa en sus territorios colonizados o destruidos por sus guerras. Es necesario que haya siempre una tragedia para que haya un salvador. ¿No es verdad? Este es el guión que se repite en los medios. El periodismo hegemónico, ese que no queremos hacer, que nadie quiere hacer aquí, ha sido también una ONG sin fondos. No olvidemos nunca que en la tragedia de Ceuta la heroína fue la chica de la Cruz Roja. En la calle la policía te hace un perfil racial, ¿no es cierto? En los medios te lo hacen los periodistas. Y así se perpetúan los estereotipos discriminadores. Total, ahora mismo tampoco para el gobierno de España, el gobierno con un ministerio de Igualdad Feminista, la masacre de Melilla no fue una masacre, es más, sobre todo no fue una masacre perpetrada por España. En su libro Feminismo Blanco, la periodista pakistaní Rafia Zakaria, recomiendo mucho que lean ese libro, desenmascara la mirada falsamente antirracista en los relatos de las feministas blancas, que las muestran siempre cumpliendo un papel crucial en las vidas e historias de las racializadas y siendo el centro de todo. La emancipación de las segundas, un momentón, tengo mucho calor, estas luces, es que empiezo a hablar de Feminismo Blanco y me doy un vaquillo, ¡ah, te quiero! Bueno, en su libro Feminismo Blanco, la periodista pakistaní Rafia Zakaria, desenmascara la mirada falsamente antirracista en los relatos, artículos, tal, de las feministas blancas, que las muestran siempre cumpliendo un papel crucial en las vidas e historias de las racializadas y siendo el centro de todo. La emancipación de las segundas dependería en última instancia de los recursos, el trabajo dadivoso y la ilustración de ese feminismo bien intencionado. A veces, la interseccionalidad es solo una teoría y la representación no blanca una cuota, eso es lo que vemos habitualmente. En los medios feministas, como en los partidos políticos, quedamos bien de cara a la galería, pero poco cambia estructuralmente. Ser solidarias no es ser antirracistas. Hacer un periodismo empático y aliado, invitar a una racializada a hablar de su tema una vez al mes, no es lo mismo que construir en común o, vamos a ser claras, denos trabajo digno, denos papeles, háganos dignas. A contar también, ¿no?, en las redacciones con periodistas negras, marrones, asiáticas, que esto es algo que me pasa mucho, ¿no?, que últimamente me invitan a sitios y me dicen, ¿no?, pues en museos o en universidades, la gente del museo, con una buena colección de arte precolombino, se preocupan y me preguntan cómo pueden hacer para descolonizarse, para descolonizar el museo, desde adentro, entiendo. Evidentemente no les voy a decir, invita, invitándome a mí, no, no lo vas a conseguir, así es fácil, ¿no? O ir a una facultad, no sé, de filosofía y que un profesor me dice, pero ya, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Qué puedo hacer? ¿no? Y yo, renuncia. O sea, profe, señor, o sea, déjale tu trabajo a tu compañera, que seguramente está con un contrato mucho más precario que el tuyo, ¿no? Y eso pasa entre personas blancas, bien ubicadas. Imagínense lo que pasa en otros lados. Eso son cambios estructurales. ¿Cómo hacer para descolonizar un periódico si hasta la sección de migración y de periodismo la lleva una persona blanca? Hello, española. Bueno, aún incluso sorprende, sigue sorprendiendo que hablemos bien. Sí, a mí me felicitan cada día. ¡Qué bien hablas! Sorprende más que no callemos, que estemos organizadas, que tengamos pensamiento propio, político. Este agarratazgo, ¿no?, de sentirnos tratadas como las eternas menores de edad del feminismo, de la izquierda, del periodismo feminista, de los movimientos sociales. Comprender todo este batiburrillo de violencias silenciadas nos lleva a querer disputar día a día y por lo general sufrida e inútilmente la representación y el relato. Fuera, pero también dentro del feminismo y dentro del periodismo. como migrante latinoamericana y periodista en España, mi gran objetivo como escritora, columnista de opinión, opinante, tertuliana, periodista, ha sido evitar convertirme en la buena salvaje que quieren que sea Vox. en la asimilada modélica, en la mestiza del amor, en la síntesis del encuentro entre dos mundos, pero también en la compa racializada que hace y piensa todo lo que tú quisieras que piense. A veces siendo incómodas para nuestras propias compañeras porque queremos que lo sean también con nosotras. Descolonizarse es, pues, un proceso siempre complejo, siempre en marcha y siempre inacabado. Bueno, me pongo más personal, un poquito. Son muchas mis experiencias con el rachismo, que así me gusta llamarle a la intersección entre racismo y machismo, en los medios de comunicación. Ejemplos, ¿no?, de rachismo. Yo trabajé en una revista femenina en la que en sus páginas jamás hubiera salido yo. Cuando tuve una videocolumna en un medio y la gente podía verme la cara por fin y no solo leer mis bellas letras, a nadie le interesaban mis opiniones, sino dejarme comentarios en los que lo más amable que podían decirme era Báñateguarra. Ser marrón, para los racistas, es sinónimo de ser sucio. Hubo gente seria que me recomendó cambiar de imagen. Cuando publiqué mi primer libro, un libro de periodismo gonzo sobre sexualidades disidentes, dijeron que me lo había inventado todo porque como una estrella del porno iba a querer follarme a mí con la cara de limpiadora de casas que tengo. Mi amigo, Josep Zárate, se ganó el premio de periodismo Ortega y Gasset y como en las películas, cuando fue a recoger el premio, lo confundieron con el camarero y lo hicieron pasar por la puerta trasera. Por cierto, es algo que nos pasó en el último encuentro feminista en Madrid, ahí mismo en el ministerio, porque los seguratas eran todos hombres, policías, blancos, altos, violentos del ministerio. Una decisión malísima que no nos dejaban entrar a las propias ponentes feministas que las mapuches quedaron tiradas por ahí, las echaron, a mí no me dejaron entrar a la sala, VIP, o sea, lo mismo que nos pasa por la calle, pero dentro del congreso feminista. Cositas que pasan. A Jaime, mi pareja, su abuelita nunca quiso hablarle en quechua porque el quechua es el idioma del oprimido, del cholo, del indio, y saberlo, un estigma. Los padres de mi amigo José Carlos fueron miembros de Sendero Luminoso y a él siempre lo llamaron hijo de terroristas. Aunque no hubiera metido ni media bomba, no tenía derecho a hablar, ni a existir, ni a pensar el país a su manera. A mi amiga Mafe, su abuelita no la dejaba comer porque temía que se volviera más gorda y le hacía bullying, le hacía un bullying constante. Adriana estaba harta de rellenar los test de salud mental que le obligaban a hacerse para renovar su residencia, cuya reina estaba harta de que nadie hasta ahora hubiera contado desde adentro la vida real en el alto, la ciudad boliviana de los cholets. Ya saben qué hicimos con todas estas experiencias. Las escribimos, las contamos en columnas, en libros, en redes. Las volvimos una historia, algo que recorrió el cuerpo, el corazón y las cabezas de lesotres y que después de leerlas a su vez escribieron y llegaron a tantas otras. José Carlos escribió un libro sobre por qué todos los que sufrimos una guerra como la guerra interna del Perú deberíamos hacer memoria juntos para no repetir la historia. Sí, porque el hijo de terroristas no iba a saber cómo. Adriana rellenó un nuevo formulario de extranjería mental con respuestas literarias. María Fernanda escribió de mujeres a las que volverse monstruos la salvó de la agresión y la muerte. Yosef escribió sobre las personas detrás de los conflictos medioambientales y sociales y tituló a su hermoso libro Guerras del Interior que no son las guerras que ocurren allá afuera como dice Yosef sino que ocurren primero en nuestro fuera interno en lo que unos llaman alma y otros conciencia. Son nuestras historias nuestras voces las denuncias íntimas de esas violencias las que han conectado a tanta gente en el mundo y encendido la mecha del cambio a eso le llamo feminismo. La potencia de partir de nuestras historias personales para movilizar colectivamente. Yo no me escondo soy una periodista que cree en el periodismo como una herramienta de organización y transformación social y que si no entonces no cree en el periodismo. Para todo lo demás existe Mastercard. Reconocernos entre nosotras como parte de una misma subalternidad que pasa por el cuerpo que sigue siendo campo de batalla mercancía y territorio de conquista y en el fondo el gran depositario de todas las violencias no tiene precio. Poner el cuerpo también es contarlo es ir más allá de la teoría más allá de la ideología para desde ahí pararle el macho al capitalismo y las putas nos pueden enseñar mucho al respecto. Hoy también es un buen día para no olvidar cómo las fuerzas más oscuras o sea los blancos los bancos perdón perdón blancos quise decir bancos los bancos los gobiernos y las grandes empresas han comprado mil veces a la prensa y lo volverán a hacer que no es fácil salir de este estercolero que las cloacas informativas son reales que la información basura circula como nunca y la retuitean líderes políticos y espirituales hoy quiero recordar que existen monopolios periodísticos y que por eso la información que te llega por todos lados está cortada con la misma tijera que convierten a cualquiera que se levante contra el sistema en sospechoso de terrorista hoy quiero recordar cuando todas las portadas de los diarios de España traían un anuncio en la portada de un banco hoy quiero recordar que hace unos meses cuando estuve en Puno cubriendo el levantamiento indígena contra el gobierno central de la dictadura del Perú conocida como Dina Asesina tuve que quitarme mi chaleco de periodista porque podían haberme linchado me vieron periodista me reconocieron como tal es decir me vieron como su enemiga como una de esas profesionales que cada día les criminalicen la tele les llama terroristas les llama terroristas antiprogreso por proteger las lagunas y los bosques de la explotación minera así de lejos está hoy el periodismo del pueblo la gente ya no cree en nosotros y con razón nos queda les queda mucho por hacer colegas periodistas para recuperar nuestro honor y el puente con esos sectores de la sociedad que buscan justicia no quiero alejarme mucho de Gaza porque cuando veía las imágenes del exterminio del pueblo palestino más de 7000 muertos registrados ya casi la mitad niñes recordé que hace no mucho había escrito un pequeño texto de periodismo de ficción que a veces es lo único que nos queda en medio de tanta muerte me gustaría leérselos para terminar y si quieren abrir una breve conversación se llama niñes muertos los primeros en volver fueron dos bebés de los que había oído hablar en la prensa el bebé secuestrado cocinado y dado a comer a su madre prisionera como si fuera un plato de carne con papas y la bebé que había muerto junto a su padre que se lanzó delante de su madre del cuarto piso de un hospital al grito de me la has jugado te voy a dar donde más te duele al principio creímos que era una inusual ola de abandonos coordinados de niñes a nivel global porque simplemente aparecían de la nada y en perfecto estado o una campaña viral de la nueva serie de HBO pero luego se confirmó que eran esos bebés los asesinados los de los bombardeos los que algunas veces en los últimos años vimos morir en directo nunca los habíamos imaginado así como un colectivo en sí mismo por el que todos tendríamos que haber hecho un largo duelo no sé cómo lo hicieron los investigadores creo que compararon las huellas digitales de las plantas de sus pies y entonces el mundo se conmocionó los bebés habían vuelto a la vida en algunos casos en los mismos lugares donde habían muerto en otros a miles de kilómetros de allí a salvo deslocalizados acompañados o soles los gemelos sirios del ataque químico por ejemplo aparecieron en la cama de su padre mientras dormía que ya no era joven 25 años después parecía su abuelo había sobrevivido a la guerra y a la paz pero el bebé que fue violado grabado y asesinado por una red de pederastas para que una panda de pedófilos incluyendo a varios curas pudiera masturbarse apareció al otro lado del mundo apretado a la teta desnuda de una chica shipiba que nunca se había alejado de los ríos y le sonreía con una cara llena de orquídeas y lianas y pájaros salvajes mientras le espantaba a los mosquitos no estaba claro si algún ser superior había decidido proclamar su existencia justo ahora y premiarnos como especie por haber estado haciendo algo realmente bien sin darnos cuenta o si la vuelta de todas esas niñas y niños era un mensaje de advertencia un recordatorio para la humanidad un caramelo envenenado o una segunda oportunidad sobre la tierra no solo para los críos sino también para nosotros solo sabemos que en un mismo día aparecieron los 49 bebés asfixiados y quemados de la guardería mexicana ABC los cientos de niños robados por las dictaduras y los 20 pequeños asesinados por un joven pistolero en la escuela infantil Sandy Hook volvieron todos juntos a aparecer en la zona más recóndita de un bosque conocido como el bosque más bello del mundo el de Brozeliandria a 30 kilómetros de Rennes en el corazón de Bretaña dicen que uno de esos mejires que lleva ahí desde el neolítico es la tumba del mago Merlín los bebés no llevaban mochilas antibalas no tenían un solo rasguño el último día volvieron todos los bebés ahogados en el Mediterráneo estaban secos olían a mil horas de juegos en la playa estas son mis otras guerras amigas cuáles son las suyas gracias muchísimas gracias Gabriela hay preguntas por ahí para Gabriela pasamos al streaming han llegado preguntas por streaming a ver que me están diciendo algo desde allá lejos pero no las veo perdón se animan a ver si se acerca alguien del equipo me hacen así de lejos para yo enterarme si pasamos al streaming bueno aprovecho entonces para recordarles mientras llega alguien que tenemos los diseños que no lo dije antes del descanso los diseños de compota gráfica que están por allá arriba trabajando un montón abajo en los paneles ¿vale? del visual thinking por ahí pregunta maravilla a ver si no sé si hay micro te llevo este buenas Gabriela yo creo que o sea quería ver si podías como explicar un poco el tema de la invisibilización de nuestras historias que es otra forma de racismo dentro de los medios de comunicación al hablar de este tema me gusta poner el ejemplo de cuando por ejemplo suben los precios de la luz y se entrevista a un montón de personas y nunca se entrevista a las personas racializadas inmigrantes en las historias que no están directamente atravesadas por nuestro color de piel de forma directa aunque en el fondo sí que no se atraviesa pero todas esas historias quedan como fuera de la agenda si no es por algo relacionado con nuestra condición migratoria nuestro color de piel no somos sujetos merecedores de que se nos pregunte oye cómo te está afectando la subida de la luz y creo que eso es como algo interesante y que dentro de tu experiencia pues tal vez nos puedas contar cómo has vivido eso cómo se puede transformar esa parte de la narrativa que está tan presente en los medios incluso los más progresistas bueno tú que has estado más siguiendo la actualidad del día a día te enfrentas constantemente a la falta de representación a la falta de claramente en las coberturas que se hacen sobre cualquier tema no incluya personas racializadas quiero decir para hablar de temas generales estás siempre participando de la noticia cuando eres la noticia esto ocurre constantemente hay un reclamo del periodismo de personas racializadas de falta de búsqueda de fuentes por ejemplo de fuentes racializadas no encuentro no encuentro no encuentro esta diversidad no son capaces ni de construir una lista para llamar para llamar a personas racializadas con lo cual no figuran como expertas de nada solamente expertas de sí mismas expertas de su racialidad y de la violencia que reciben además en fechas señaladas porque tampoco es algo que se siga constante y que sea algo unipresente en los medios sino que hay que empujar cada vez para que esa agenda ocurra a mí me ha pasado que no sé por ejemplo el otro día me llamaron para entrevistar a una artista yo no suelo hacer muchos artículos en la prensa ya hace un tiempo hago más columnismo pero bueno a veces le doy el espacio tampoco es que me busquen desesperadamente no hay una cola en la puerta para que les haga reportajes ni crónicas probablemente yo podría ser y ya me lo han dicho como si me hicieran un elogio que podría ser la cronista como destacada del país o no que me podrían enviar en lugar de Manuel Javois a cubrir no sé qué no sé cuánto lo harías mejor o sea recibo ese tipo de comentarios pero evidentemente no ni siquiera los periódicos que han acogido mis columnas han confiado nunca en mí para hacer algo más que eso mis opiniones ahí están así pagaditas mal pagaditas entonces y yo además hablando en alguna reunión una creo que tuve en un periódico en el que colaboraba con otros columnistas propuse que cuando se trataran de coberturas amplias que pudiéramos los columnistas no solamente hacer nuestra columna semanal sino participar de la narración y la cobertura de esa historia porque tampoco es que les sobre periodistas racializados en tu redacción vamos casi no hay ninguno de hecho eras tú el único y no nunca me llamaron nunca me llamaron para eso ni siquiera para poner mi columnita al lado de la opinión sobre algo que está pasando en España en ese momento cerca no siempre por ahí abajo entonces me llamaron para que haga una entrevista a Toquilla como no voy a querer hacer una entrevista a Toquilla obviamente me convertí en la ídola de mi hijo de mi hija pero inmediatamente automáticamente y de todo su clase por supuesto que dije que sí pero luego claro me di cuenta que me habían llamado ¿por qué? porque como dijo mi hija mamá Toquilla es como tu yo pero del futuro ojo no es que ella no o sea ¿entienden? o sea es un poco raro de pensar pero sí o sea si yo evolucionara desde esto me podría convertir en Toquilla eso es lo que ella cree ¿no? como claro Toquilla es tu yo del futuro si yo como en una cuarta vida ¿no? podría ser Toquilla entonces claro me estaban llamando por eso porque yo también era racializada la que he tratado temas de sexualidad ¿no? de cuerpo de deseo ¿no? porque pues obviamente no le digo ni a la punta del zapato en 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 guarrería guapa ni ni toda esta cosa rica pero pero bueno pues sí me llamaron por eso ahí estaba ¿no? tenía el perfil para hacerlo qué bien queda ¿no? qué bien queda para los y sí no está mal o sea lo agradezco está bien que tenés espacio ha sido una portada he hablado con un artista increíble creo que salió una conversación súper interesante pero nos tienen en ese cajón oye para entrevistar a una Toquilla venga ahora sigo esperando que me llamen para entrevistar no sé a Taylor Swift ¿por qué no? muchísimas gracias Gabriela sí vale habían llegado me voy a poner por aquí abajo que no estoy tan cómoda allá arriba que está Gabriela aquí sentada dos preguntas por aquí levantaron la mano vale por ahí hay otro micro por ahí ¿o dónde está el otro micro? vale y hay unas cuantas también del streaming ah lo tiene Nadia vale vamos con las del streaming que lo tiene Nadia al micro y ahora vamos con esta vale por un lado preguntan ¿qué puede hacer el alumnado de periodismo que se incorpora al mundo laboral de cara a llevar a cabo una comunicación responsable y también relacionado con esto preguntan ¿con qué retos futuros nos encontramos en el ámbito de una comunicación igualitaria que llegue a más personas frente a la viralización de bulos y discursos de odio? también bueno voy a decir las tres porque pueden estar relacionadas que también dice ¿qué hábitos en el día a día de consumo de la información podrían recomendar dada la cantidad de desinformación a la que seguimos expuestas en redes? pues sí la verdad que están súper relacionadas y veo la solución que haya más empresas periodísticas como Neutral ¿no? que estaba la compañera hace un momento aquí ¿no? o sea esto abunda últimamente ¿no? como pero debería haber mucho más o sea dado que eso de insertarse en el mercado laboral es una frase de modé completamente es decir eso no existe o sea como Infojobs no tampoco existe esa idea la acción de insertarte laboralmente en el mercado periodístico no existe o sea lo único que se puede y yo siento es como generar ¿no? desde la auto la autogestión ¿no? buscando evidentemente pues capitales ¿no? un rico como buscándose el diario o el público un roberts una gente así o pues juntarse entre gente que empieza pues empieza obviamente sale de la universidad ¿qué haces? bueno vamos a hacer una agencia para desactivar fake news no tengo ni idea si esto es rentable de dónde viene el dinero quién paga esto quién paga los periodistas cuántos periodistas hay una reacción de este tipo de agencias pero se necesitan tantas reacciones de esto que ahí pues yo veo un futuro laboral claro que lo veo donde no veo futuro laboral es donde pues en los grandes en las grandes empresas periodísticas pero es que ya también ¿quién quiere estar ahí? amigas ¿no? cuando he estado en congresos periodísticos de alto nivel tipo el Festival Gabo por ejemplo que me han invitado alguna vez hace poco para el tiempo que les conozco la verdad y Luciana Péquer también fue hace poco o sea como feministas recién estamos viendo este tipo de festivales tan serios como feministas a hablar de periodismo recién y ahí ¿no? es decir el tipo de alto periodismo ¿no? que se produce se premia ¿no? es un periodismo primero colaborativo obviamente multimedia de todo absolutamente de todo que combine el podcast el texto el video el cine la serie etcétera ¿no? que pueden ser capaces de hacer investigaciones incluso regionales ¿no? para temas tremendos de América Latina por ejemplo ¿no? la que varios países ¿no? están Ecuador Colombia Chile se unen ¿no? y a través de sus empresas o medios ¿no? autogestionados independientes ¿no? con sus presupuestos juntan suman y hacen un gran una gran historia ¿no? creo que eso me parece como evidentemente supone esta complejidad del trabajo colectivo y de la articulación entre varios medios pero eso es lo que me ha parecido como como lo más novedoso o lo que ahora mismo es como puede constituir un nuevo espacio que no te haga sentir como una mierda ¿no? por ser periodista ¿no? sino que estar trabajando con colegas estar trabajando en el único periodismo que casi importa que es el de la investigación para desmascarar ricos corruptos y políticos etcétera y que aquí podría hacerse no sé a nivel como de comunidades también ¿no? este creo que hay como todo un trabajo interesante que empujar de esta manera que no nos queda otra creativa autogestionada todo esto que suena a que no nos van a pagar un cero pero que están tan cerrados los medios ¿no? están o sea es decir ¿no? ni con todo tu prestigio ni con todo lo que bien escribes ni con todo lo que bien opinas ni lo absolutamente nada de eso te garantiza que nadie te ofrezca un puesto de trabajo ¿no? pues es terrible ¿no? o sea que tengo que pagarme pues los no sé 10.000 15.000 euros que vale el máster del país para que de ahí ¿cuánto? ay gracias 13.300 este porque yo obviamente en algún momento me lo planteé obviamente me desanimé en el segundo cuando vi el precio ¿no? pero esa cosa para hacer una cola ahí para que al final entre el hijo de tal ¿no? entonces el Nepo Baby entonces bueno amigas no nos queda otra que seguir produciendo nosotras mismas historias relatos podcast y pues estafar gente ¿no? no queda otra vamos a hablar sobre esto un montón en la mesa 4 sobre otros modos de hacer periodismo son posibles así que a quien le interesa el tema la verdad no se explicaba para nada vale por allí tenemos preguntillas y luego pasamos a Lara paso el micro para allá hola ¿qué tal? nada lo primero muchas gracias por haber asistido aquí me siento orgullosa que seas representación y quería preguntarte que como periodista ¿cómo te has sentido? ¿cómo es ser periodista y estar todo el día sobreinformada? ¿cómo es tu salud mental? o sea ¿cómo sobrellevas toda esa sobreinformación diariamente como persona racializada? dolorosa no soy no o sea claramente no soy la periodista feminista perfecta ni la periodista informada o sea no es decir estoy mucho en redes demasiado sí pero no puedo decir que sea la típica periodista que o sea ya al mediodía está completamente informada con lo cual supongo que hay una especie de dosificación también ¿no? pero sí tocas un tema importante ¿no? que es la salud mental ¿no? y que es algo que como lo que siempre nos nos olvidamos de interceptar ¿no? la cuestión laboral el trabajo la precariedad la falta de papeles todo esto ¿no? que genera dolor ¿no? dolor psíquico constante y encima estar sometidas a la sobreinformación que además viene con toda esta carga de contenidos ¿no? de quiénes son ¿no? las personas que están sosteniendo y soportando las violencias más grandes de este mundo pero bueno quiero decir para mí que es importante estar informadas pero no no soy el tipo de periodista de ¿sabes? de mesa que tiene que estar ahí no ¿no? trato de informarme respecto a las cosas que estoy tratando ¿no? por si voy a trabajar una columna pues me meto de lleno ahí y me pongo a investigar muchísimo estoy preparando un libro trabajo con mis propias herramientas del periodismo o de de la cronista que he sido porque yo he sido sobre todo alguien que que contaba estas como grandes historias de historias como de mundos y de gente ¿no? en los márgenes no he sido pues una una periodista de aquellas de redacción durante mucho tiempo porque no lo soporté y una última pregunta si aprovecho ¿cómo te sientes tú actualmente en tu momento presente anímicamente? es muy intensa la pregunta pero por favor hace falta preguntar no es obvio que estoy en mi momento de reina toquilla que he venido con gafas de oscuras todo el rato eh si estoy bien estoy bien soy el soy el el sticker de Britney Spears estoy bien estoy bien calva 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 gracias de nada eh hola no no me digas que escucho lo que leí eh ¿qué? hola ¿es una niña? no 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 solo es una voz dulce vale perdón es que no tengo gafas yo como promotora de igualdad me gustaría preguntarte ¿qué podríamos hacer nosotras las promotoras para conseguir un cambio real ya que ahora mismo con todo lo de las guerras todo el estigma todo el estigma que se tiene a todas esas comunidades que podríamos hacer además de visibilizarlo en las redes sociales que es algo que realmente ayuda pero no del todo ¿qué podríamos hacer realmente para lograr un cambio radical en todo esto? nada nada o sea acabo de firmar una cosa ¿no? el cese al fuego ¿tú crees nos van a hacer caso? o sea yo ya me prometí a mí misma que no voy a firmar nunca más nada pero esta vez otra vez caí y lo firmé y sé que va a caer en saco roto ahora que eso no nos quite las ganas de seguir luchando ¿no? ni seguir pensando en la revolución ni seguir pensando en cambiar las cosas eh a veces ha ocurrido ¿no? que en estas cosas en estas luchas todo es cíclico también ¿no? y de pronto mira nada más lo que lo que ocurrió hace poco en Chile ¿no? un estallido empujado desde las propias estudiantes ¿no? que se quejan por la subida del del pasaje del metro ¿no? del billete y y enciende la mecha y eso se vuelve algo que que ocupa todo el país ¿no? y se empuja hasta llegar ¿no? a una a la a un momento constituyente para fundar otra vez ese país con una nueva constitución no pinochetista no que vengan no de un dictador ultracapitalista y se fue a todo al demonio ¿no? se llegó ahí se rechazó ahora mismo les toca elegir incluso una una constitución redactada otra vez por gente ¿no? de pinochet o sea la gente de pinochet redactando otra vez la constitución de pinochet y así estamos y eso ha ocurrido en dos años entonces es frustrante en efecto es agotador ¿no? quienes activamos ¿no? y hacemos y tratamos de presencia y estar visibles y acaban de salir los estudiantes en España para pedir también el cese al fuego y el fin del genocidio de Israel y sin embargo ahí está ¿no? o sea bueno es reconfortante ver ¿no? que las juventudes están en eso ¿no? que no se están callando que han hecho huelga que no han ido al instituto para gritarlo por supuesto hay que seguir haciéndolo sabiendo quienes llevan el mundo ¿no? quienes lo manejan ¿no? y tal vez no sé como con esta esperanza tonta ¿no? de hacer algo pero bueno estoy al borde de convertirme en terrorista ya te lo digo también eso te lo confieso porque también ya estoy hartita de cartas y cartitas ¿sabes? y queda es que es que tienen todas las armas ¿qué podemos hacer si tienen todas las armas? gracias hola sí hola muchas gracias por tan interesante ponenta experiencia perdón yo soy profesora aquí en periodismo te quiero decir que yo y otra más que somos las feministas yo creo somos las que decimos estas cosas de cuando vayáis a coger una batería de preguntas en la calle personas diversas preguntéis de lo que preguntéis porque la sociedad es diversa ¿no? o sea que eso lo hacemos no sé lo que quedará y lo que no lo que pasa es que lo que sí que te quería comentar que estando de acuerdo en lo que has dicho de que hace falta que esas personas estén en las redacciones en los medios que hagan periodismo dentro que se las contrate también te digo que ahora mismo de 70 alumnos y alumnas que tenga por un 10% o menos son personas racializadas o sea que todavía hay una parte enorme que no está llegando y lo digo una parte enorme que no está llegando porque mi hija está en un colegio público y sí que veo mayor diversidad en número cuantitativamente bueno ahora están en un instituto público pero bueno lo mismo entonces no está llegando yo desde mi punto de vista si puedo siempre refuerzo la autoestima de estas personas sobre todo son mujeres ¿no? que siempre parece que nos estamos esforzando y digo no, no tú confía en tu voz piensa lo que tú quieres contar y tal pero no sé qué más podemos hacer porque por mucho que yo enseñe a los demás tampoco quiero que ellos tengan el síndrome de Salvador Blanco tampoco ¿sabes? como que vamos ahí les puedo enseñar diversas directrices por ejemplo vídeos de Moja les pongo y les digo mira este chico es de Huesca ¿sabes? y les explico y les muestro diversidad pero aún así al final no sé qué más podemos hacer Uy si yo hubiera sabido lo machista lo machista asquerosamente machista y racista que iba a ser el entorno universitario que me hizo sentirme arrinconada acomplejada ante la academia es que no hubiera ido a estudiar a la universidad claro bueno pues ya estaba ya estaba adentro ya estaba ahí pero es que es que tuve que tomar la única vez que tomé pastillas ahora mismo y aquella vez ya está respondido que no que ya las he dejado hombre pero recién pero ayer entonces no hubiera ido a estudiar porque es que claro o sea qué horror esta gente hablándote todo el rato aleccionándote estos hombres que lo sabían todo enciclopedias vivas de mi edad como no obviamente me sentí un infierno quien quiere estudiar en la universidad si te tratan como el orto o sea yo lo sé porque mi hija estudia en el instituto y desde el principio me ha contado que hay estatus hay clases para gente ¿no? de respecto a tu conocimiento de el inglés o de no sé qué o de no sé cuánto ¿no? hay eso está eso son como las clases sociales ¿no? y por supuesto en los grupos ¿no? de refuerzos o de los pobrecitos o de los delincuentes o de no sé qué están sobre todo las personas racializadas ¿no? y es como segregación segregación constante desde el colegio desde la escuela o sea el trato a la gente racializada ¿no? desde ¿no? la superioridad este educativa e ilustrada es uno de los motivos por los que la gente evidentemente rehúye ¿no? estos entornos porque además el sistema la sociedad los maestros te dicen ¿a dónde tienes que estar? ¿no? ¿a qué lugar perteneces de esta jerarquía? es lo que decía antes ¿no? es por supuesto que la educación construye esta desigualdad construye esta brecha que no se resuelve y por supuesto que en la universidad queda más que claro ¿no? yo en la en el instituto de mi hija lo he visto constantemente ¿no? además del acoso por supuesto que hay de este tipo de violencias racistas ¿no? que por supuesto tampoco hay ni una sola profesora racializada en el instituto de mi hija en la que pueda ya mirarse verse ¿no? identificarse bollera sí ahí se ve pero bollera racializada no por supuesto ya es mucho pedir ¿no? no hay profesores racializados no hay no hay lo siento no hay ya si nos ponemos a contar lo que cuentan en los libros bueno olvídate ¿no? pero sí o sea ella misma me lo ha dicho ¿no? como como no hay esa posibilidad ¿no? de representación de verte ahí de mirar y yo quiero ser como esa profesora cuando crezca yo quiero ser voy a ir a la universidad para ser como esa profesora negra como esa profesora marrón como esa profesora latina ya pues no seamos ¿y qué podemos hacer? lo mismo está claro estoy hablando de representación por ejemplo ¿no? representación o sea ¿cuántas profesoras racializadas hay aquí también? en esta universidad en periodismo ninguna vale no más preguntas su señoría hola primero pues muchas gracias por venir a la pirámide yo soy estudiante de aquí estoy en mi cuarto año y soy venezolana y llevo cinco años en España y una cosa que me pasa es que siempre por ejemplo soy la pesada en clase de que quiere tocar los temas de inmigración con los conflictos en Latinoamérica o la que siempre defiende que no se tiene que decir América sino Estados Unidos y quería hacerte la pregunta de que cómo puedes afrontar el debate que se genera siempre que llega el 12 de octubre entre día de la hispanidad y día de la resistencia indígena ¿cómo se puede enfrentar? ¿en qué contexto dices? ¿el 12 de octubre? en el contexto de que por ejemplo hace poco fue el 12 de octubre y claro aquí en España se defiende como el día de la hispanidad pero creo que no es ningún secreto el porcentaje de inmigración latina que hay en España y no se el debate que hay entre si decir día de la hispanidad y día de la resistencia indígena que yo por ejemplo a pocos meses de graduarme me hago la duda de cómo puedo tocar esto una vez al entrar al mercado laboral del periodismo Sí es verdad que en esos días sí que hay es justo en un día señalado hay un poco más de cobertura del nada que celebrar que es un poco el paraguas detrás de los que estamos la gente que hacemos activismo antirracista contra el 12 de octubre a mí la verdad es que no hace mucho o sea bueno sí ya algunos años pero me sorprendió tanto que el 12 de octubre fuera la fiesta nacional de este país no mucha gente en Latinoamérica sabe eso es una vergüenza tan tremenda tan absolutamente tremenda que un país celebre su fiesta nacional ¿no? el día que inicia la colonización del continente americano ¿no? y había ya la es 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 obviamente como a mí me ha tocado bueno por ejemplo publiqué mi libro en el 2021 en esas fechas y no hice más que hablar de eso en todas las entrevistas ¿no? eso es otra cosa que pasa con las personas racializadas ¿no? no se habla tanto de que bien escribimos ¿no? las escritoras quiero decir ¿no? la literatura que hacemos ¿no? no nos preguntan por eso tampoco demasiado entonces lo que querían era entrevistarme para que dijera unas cuantas cosas sobre el 12 de octubre que por supuesto aproveché porque por también además de escritora ¿no? soy una persona más o menos involucrada con estos temas ¿no? y si me dan altavoces ¿cómo no aprovecharlos? ¿no? entonces yo creo que cada 12 de octubre hay que estar ahí como al pie del cañón creo que nos está faltando también mucha imaginación en el activismo antirracista a veces porque repetimos ¿no? a veces de mi propia gente te lo digo también las sudacas nos falta más reggaetón ¿no? yo estoy trayendo y tratando de que la cosa ahí no sé vámonos al Museo de América ¿no? metámonos ahí un dancing de reggaetón a lo bestia que devuelvan lo robado que devuelvan el oro ¿no? como hacer alguna alguna otra alguna otra cosa más más feroz ¿no? sin dejar de hacer los rituales que siempre hacemos ahí también en la Plaza Colón ¿no? pero bueno hablando de salud mental ¿no? todos esos días en que empiezan a ensayar las piruetas aéreas sobre mi cabeza de mi barrio de Carabanchel porque es ahí donde van a piruetear ¿no? es durísimo ¿no? este 12 de octubre por suerte no estuve en España estuve en México ahí de aquelarre pero desde luego es algo muy serio ¿no? es una de esas cosas que tienen que estar en la lista bueno están en la lista de la gente antirracista sudaca que vienen desde hace mucho tiempo organizando el nada que celebrar y una de las demandas por supuesto de memoria histórica es la eliminación del 12 de octubre como ya cualquier país civilizado lo ha cambiado por favor o sea seguimos aquí ¿no? dándole el gustito a Vox y a la ultraderecha porque lo que se celebra el 12 de octubre es el imperio es el imperio es la violencia es el exterminio es el etnocidio cultural y eso qué vergüenza qué vergüenza todavía tienen un hospital que se llama 12 de octubre por supuesto tienen una estación de metro que se llama 12 de octubre por supuesto hay todavía no sé cuántas estatuas de Colón en el mundo y en España ¿no? hace poco en Nueva York también llegué a la estatua de Colón que me dicen que ahora se la han apropiado a los italianos entonces aunque allí en Nueva York es el día de la resistencia indígena igual se celebra Colón por otro lado ¿no? no le quieren y todo eso entonces bueno hay que ser feroces y en el como periodistas además hay que hacer también un trabajo intenso ¿no? de pedagogía en ese sentido y que bueno que el patriotismo no sea tan frágil como la masculinidad ¿no? este que tienen una en Madrid en la plaza Colón tienen la bandera más de España la bandera más grande del mundo es la bandera de España que está en la plaza Colón ¿no? y esto es proporcional evidentemente a su complejo ¿no? o sea que tienes la patria pequeña tienes la patria pequeña porque qué necesidad de tener la bandera más grande del mundo del universo del cosmos es la bandera española que está allí ¿no? en fin nada que celebrar Gracias Gabriela por ahí ¿hay alguna pregunta más del streaming? ¿no Nadia? Sí el alumnado pregunta ¿cómo es su hábito de trabajo a la hora de escribir? ¿cómo es la labor previa de investigar contrastar e informarse tanto para la literatura como para los artículos periodísticos? ¿y cuánto tiempo suele dedicar a cada fase hasta darle forma final al texto? Estos niños son niños de verdad o sea ¿son estudiantes o es la inteligencia artificial hablando? Esto lo han hecho por el chat GPT esas preguntas están hechas por el chat GPT es imposible que haya un ser humano ahí detrás No puede entender el chat GPT no lo puede entender siento no entiendo la reacción no entiendo Había otra pregunta que dicen sabemos que la de su literatura no, no, dale vamos a hacer vamos a concentrar vale, vale bueno, le digo las dos y ¿sí? vale sabemos que su literatura y periodismo aborda temas que son íntimos y también políticos ¿cómo se vive ese nivel de exposición como periodista además dadas las que ya sabemos ciberviolencias aún presentes en redes? En redes Bueno en realidad como que todas las que hemos soportado ciberacoso hemos bajado nuestro ritmo ya no nos metemos en todas las peleitas ya no salimos a cancelar a todo el mundo ni a defender a todo porque realmente eso eso tiene un impacto y un acoso y una persecución y es es tremendo pero bueno yo creo que ya es como también se nos ha hecho gruesa el pellejo y bueno ya sé que cada vez que puedes escribir algo que puede hacer bueno van a aparecer los fachas pero bueno ya te los espantas como moscas y así vas lidiando con eso si es verdad que bueno no es raro que seamos escritoras y que seamos periodistas que estamos conectando todo el rato lo personal con lo colectivo no es un poco lo que traté de contar en mi charla que eso es lo más revolucionario para mí de todos los movimientos por la liberación y por la igualdad para mí sigue siendo muy importante que contemos historias creo que ahora mismo hay un un nuevo momento que está poniendo también como los nervios de punta a los elitistas patriarcas de la literatura que cualquiera podemos hacer literatura o no dios que horror hay una mirada completamente elitista no solo de escritores sino también de escritoras mujeres propagando esta idea de que la literatura es casi una cosa de elegidos no es una cosa de y no yo en mis en mis talleres precisamente de lo que intento hablar es como de pronto han surgido en el mundo todas estas nuevas voces nuevos sujetos políticos a partir del contarse no a partir del narrarse y que podemos trabajar nuestras herramientas como escritoras yo creo que todas escribimos ahora no creo que hayamos bajado el nivel lo estamos subiendo sobre todo en lo que es nivelar nuestras historias y nuestro lenguaje para estar a la altura de la vida y para estar a la altura de lo que pasa en el mundo somos escritoras creo como dice la escritora Marta Sanz que tratamos de hacer una literatura desimismada no una literatura que está todo el rato mirándose el ombligo sino que está en el mundo que es parte de la conversación que propone cosas y que estamos trayendo cosas que no se habían contado antes esto a la gran literatura la literatura barroca del gran lenguaje del siglo de oro les molesta les molesta que hagamos una literatura social les molesta que hagamos una literatura política les molesta que encarnemos les molesta que contemos nuestras propias historias como les digo yo fui eso o sea allí donde fui fui acomplejada por no estar a la altura de siempre fue como la academia era más que yo los escritores eran mejores que yo las escritoras blancas eran mejores que yo no sabía lo suficiente no articulaba lo suficiente en fin como hay las maneras de devaluarte son constantes la mirada es constante sobre todo sobre los sobre los cuerpos racializados aún más es que tenemos que ser excelentes excelentes o sea no podemos ser normales no podemos ser mediocres no podemos ser esto ¿no? el nivel de exigencia y ahí hablábamos de la salud mental no me pongo a leer pero me pongo a escribir no me pongo a leer periódicos pero me pongo a leer y me pongo a escribir para mis propios proyectos literarios y no paro no paro desde hace 20 años no paro para que alguien por fin diga oye sí y ese depender de ese reconocimiento ha sido construido por el propio mundo que nos ha tratado así ¿no? nos ha tratado así nos ha marginado nos ha hecho sentir que no valemos lo suficiente ¿no? y eso evidentemente ha hecho una descolocación dentro de nosotras para poder seguir ¿no? para poder estar ¿no? para poder ser valorada para poder acceder a ciertos lugares ¿no? para que y aún así ¿no? toda esta charla ha tratado de como ni eso es suficiente a veces ¿no? entonces ya no sé qué más hacer ya no sé probablemente como escritora tengas que ganarte el Nobel como escritora racializada para que alguien te aplauda ¿no? y lo veo constantemente y lo que cambia ¿no? lo que cambia ¿no? entre ahora mismo ha cambiado evidentemente el género ¿no? si vemos ahora mismo por ejemplo las escritoras latinoamericanas somos un boom ¿no? se publican ¿no? leen nuestros libros se venden se traducen etcétera hay todo un boom pero si te pones y te fijas ¿no? está muy bien lo que pregunta por ejemplo el colectivo Identidad Marrón en Argentina ¿a cuántos marrones ¿a cuántos marrones has leído en tu vida? ¿o cuántos negros negras has leído en tu vida? ¿no? y eso a todas nos queda como efectivamente o sea uff poca ¿no? entonces hace falta mucho trabajo para cambiar ese canon hace mucho mucho trabajo hace falta mucho trabajo para que nuestros libros empiecen a contar ¿no? recién ¿no? o sea si en el siglo XX Clarice Lippector no fue parte del boom de los escritores latinoamericanos y escribía mejor que todos ellos juntos entonces vemos cuál era el nivel ¿no? ahora estamos rescatando a esas escritoras en efecto ¿no? pero hasta que lleguemos realmente a valorar la diversidad de literaturas que hay ¿no? en nuestros territorios todavía queda mucho gracias Gabriela creo que ya están por ahí las preguntas nos quedan cinco minutillos antes de irnos al almuerzo y te voy a trasladar yo una más sencilla porque hablabas ahora de exigencia y decías antes también yo soy esta periodista y no soy esta ¿no? yo creo que durante un montón de tiempo y todavía las periodistas hemos tenido muy negado el derecho a definir qué espacios queremos ocupar dentro de las redacciones sobre qué queremos escribir se nos exige el saber de todo ¿no? el tú no te puedes especializar porque tú tienes que saber de todo no sé no sé me cuesta pensar en otras profesiones por ejemplo a una neuróloga no se le exige que sepa de ginecología ¿no? sin embargo las periodistas es como ah no sabes de eso no puedes escribir sobre una noticia científica ¿no? o tecnológica entonces hoy que tenemos tanto alumnado tanto aquí en la sala como a través del streaming esto continúa pasando no hay especializaciones dentro de la carrera sin embargo cuando tú sales se te pide pero a la vez no no sé si me explico con esto es como tienes que saber de esto pero a la vez de todo no sé cuál es tu mirada sobre esas exigencias y cómo nos vemos un poco entre entro al carro o no entro ¿no? Sí no sé la verdad es que detesto un poco lo de la especialización porque porque es verdad que ya yo misma ¿no? o sea he crecido me he hecho a mí misma en esa multitarea constante ¿no? en saber y es verdad que hay como ese prejuicio con los periodistas ¿no? que saben mucho saben poco de mucho ¿no? y que esa necesidad de estar de estar informada creo que es así o sea que hay que que hay que saber un poco de todo pero es verdad que dentro del periodismo hay que hacerse un camino ¿no? hay que hacerse un camino yo por ejemplo sentí muy pronto o sea que me tiraban de mí unos temas ¿no? que es ahí es algo para mí la especialización es algo que es casi casi de instinto ¿no? que vas porque eso te conecta tengo la la idea de que eso es porque te conecta con temas tuyos con temas personales con temas profundos y es así ¿no? que yo empecé a trabajar todo el tema de género ¿no? todo el tema de relacional de diversidad ¿no? y que fueron las cosas que y de derechos humanos que fueron las cosas que me fueron que me fueron tirando ¿no? y creo que hay que hay que luchar porque respeten esa trinchera en los medios de comunicación es verdad que cuando empiezas a darle y darle que finalmente es especializarse y ya te identifican con eso ¿no? ya empiezan a llamarte te tienen identificada tienes un espacio pero eso es un trabajo de muchos años ¿no? pero sí es la estrategia que para sobrevivir en este mundo la especialización por eso tengo estos sentimientos encontrados ¿no? me parece contradictorio también ¿no? porque ¿por qué no tener derecho también a ser una persona dispersa y a saber de muchas cosas y hacerlo y poder contarlo y compartirlo de la manera más creativa potente o lo que sea ¿no? pero sí es verdad a veces creo que dentro de tu especialidad digamos puedes encontrar también una diversidad de asuntos ¿no? muchísimas gracias Gabriela con esto cerramos y no hay nada más que creo que no y volvemos dentro de una hora a las tres por ahí nos vemos de nuevo aquí en el almuerzo muchísimas gracias Gabriela gracias